Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, un programa que hago con mi padre, el Dr. Héctor Salama, todos los sábados a las 12 del día, en donde abrimos el micrófono y él contesta preguntas sobre pareja. Espero que disfrutes de este episodio. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tiene? 27. ¿Cuántos? 27. Ah, ok. Oye, ¿te llamas? ¿De dónde eres? Del Estado de México. Ah, ¿tú sabes lo que es un GIS en México? Sí. Ok. ¿Y te llamas GIS? No, de cariño me dicen así GIS. Me llamo Giselle. Ay, gracias. Ya te voy a decir Tisa. Hola, Tisa. No, no, bueno, ya, ya, ya. ¿En qué te puedo servir, Giselle? Tengo, tengo una duda. A ver. Porque cuando tú terminas la relación, siento que te duele más a ti que la terminas, que a la persona que, o sea, que ya no quieres estar con ella. Bueno, yo acabo de terminar una relación de cuatro años. Sí. Y siento que me duele muchísimo. O sea, y a él ya lo veo como que ya superó esa parte y como que yo todavía no. A ver, vamos a ir despacito, Giselle. ¿Cuánto tiempo tuviste? Cuatro años. ¿Cuál fue la razón por la separación? Porque era muy celoso. O sea, muy, muy celoso y ya era muy tóxico a la relación. A ver, ¿te gustaría estar casada por toda la vida última, sí? No. Gracias. Ya está. Ya, a mí en tu vida, madre. Ya está. Dios no quiso que anduviera con él. Se acabó. Fueron muchos años. Te diste cuenta que muchas veces querías cortar. Te diste cuenta que muchas veces ya te molestaba los celos y estar arriba de ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿No? Todo eso. Y tú dijiste, ya se acabó. Ya no aguanto más esto. Porque es una pesadilla. Y eso no es una buena pareja. Es una mala pareja. Entonces, ¿tú qué quieres tener? ¿Una buena pareja o una mala pareja? Ya. Una buena pareja. Bien, para eso. ¿Quieres volver con un tipo que sea celoso o quieres con un tipo que te respete? Con alguien que me respete. Entonces, va a darle una carta, aunque no se la des a él, pero escríbele la carta de despedida al cuate ese. No se la das a él, ni se lo dices a él. Esto es íntimo entre tú y la representación mental que tienes en la cabeza tuya de él. Y le escribes una carta de despedida sin grosería. Y le escribes todo eso ya. Y luego la rompes, la tiras al inodoro y adiós. Y a volver a vivir. Tienes 27 años, no tienes 15. Y ya es hora de que empieces a... que te abras para encontrar una persona que de verdad te respete. Porque una persona celosa no respeta. ¿Me explico? Porque no te ve como persona, te ve como una propiedad. O sea, algo así como, tú eres mía. ¿Cómo que eres mía? Yo soy mías de mí, no de ti. Estoy contigo, pero no soy de ti. Es muy importante darte cuenta de esto, Giselle. ¿Ok? ¿Estás ahí todavía? No sé por qué le ponen el... Sí, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Besos, gracias. Chao. Gracias. Qué bueno que te quedaste al final. Si tú quieres participar en esto, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com Ahí hay una parte donde dice pregunte en vivo. Te puedes dar click. Y los sábados, antes de las 12, que seas de las primeras personas que puedan hacer su pregunta en vivo.